¡Suscríbete! ¡Galit! ¿Está bien lo que escuchamos? ¡Ay! Me sacó el coin! ¡Ellí! ¿Dónde? ¡Ok! ¡Galí! ¡Ellí! ¡Galí! ¡Ellí! ¡Ellí, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres decirle lo que puse, es más fácil si te quitar para la vida de la ley. ¿Claro? Oh. Es como... una leyenda llena de amor. Papa, no tengo nada. ¡Ada, ada! ¡Hanis! 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 I'm sorry, I'm sorry. Habla de ingerirte, seh! Ah... Oye, has no intercambio, ¿ve el hombre? Atención esa marca. ¡Há! ¿Dale? Duy en el bebé, tenemos que ir a la casa. Ahora. Vamos. ¡Anim! ¡Hálobito! ¡Anim! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes que no hay información sobre ella? ¿Nasabas la palabra? Sí. ¿Nasabas la palabra? ¿Nasabas la palabra? Pero, en mi opinión, no es lo que dice. ¿Verdad? No, no es lo que nos dice. Malay, mongong text si es. ¿Cómo no si no lo vean? ¿Oh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dito sias papunta? ¿Algabas la atención? ¿Hani? ¿Nakita ka na! ¿Dito sias papunta? ¿Anó? ¿Oh? ¿Cómo acabó? ¿Heli niña nababase? ¿Hanime niña 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 niña. ¿O, nga? ¡Hani! ¡Hani amén! ¡Hani amén! ¡Honey, oh! ¡Honey! ¡Honey! ¡Honey, oh! ¡Oh! ¡Tumihin lang siya! ¡Honey! ¡Honey, oh! ¡Honey, oh! Mina, no te quito. ¡Honey, oh! Siyo pa si Honey, oh! ¡Honey, oh! Ikaw pala si Honey, oh! ¡Honey, oh! ¡Honey, oh! Oh! ¡Honey, Gelo! Nasa si Gelo! ¡Honey, oh! Lapit na pa sa... ¡Honey! Saan? Uh- Meine, oh! Ayan na siya, girl. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda rito sa taas. Eh, ito ang kwarto mo? Doon ba na yung school natin, oh? Ang ganda ng bahay nyo. Ang ganda, no? Honey, napaka-ingganda rito. Sana ganito yung bahay namin. Sa lahat ano nakinta ko sa bahay nyo, ito yung pinakagusta ko. Honey, paano ba ito ng bata ka? Oo. Ang git naman, parang kasarap halikaan. Buka ka namin. Buka na kuwi mo. Buka na kuwi mo. Buka na kuwi mo. Buka na kuwi mo. Ano? Ano? Ano yun yun, oh? Bago bango na kuwi mo. Ako na kuwi mo. Ako na ang kukuha. Bago bango naman ito. Wow. Buka ang masarap lahat. Masaya siya na kayo, ah. Hindi ako masyari nakapapilita eh. Kaya nang ito ginawa. Ano po meron? Kaya nang ito po, ah. Ay, nang ito nang ito nang ito. Pero dahil meron ditong taga busan, kaya ang special thing ngayon ay yang busan dudel. Papasipun na naman. Paborito po ang busan noodles, ah. Ay, marami salamat po, papa. Ha, 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 ha. Oh, ho, papa. Oh. Ang sarap po talaga. Talaga, ah. Opo. Alam nyo, natikman ko na lahat ng busan noodles. Ah. Pero tapos to. Ang sarap ng noodles. Malabot, tsaka juicy. Masarap po talaga, papa. Mukhang may alakas paglaluto, ah. Opo, papa. Kahit hindi po halata sa akin, ang totoo niyan, ang dila kong sensitive. Gumawa si Jigo ng spicy rice cakes at bineteng niya sa school fair na ubus yung ginawa niya. Totoo nga pala yung don't judge na bug by its copper, eh. Dahil yung mukha mo, eh, parang tinapakan yung paano, malaking bear. Tinapakan yung bear. Ano? Bakit hindi mo alam? Oo. Kaya na. Tito, bakit po sa Palbok ang pangalan ng Noodle House? Ah. Lola ni Honey nagpangalan, kaya tinawag ang Noodle House namin at sa Palbok. Tapos nakasanayan ko na. Ang ibig sabihin po, eh. Kayo yung nagtuloy ng family business? Ganun nga. Ah. 40 years yung pinatakbo ng binan ko, eh. Tapos ako, 20 years naman. Wow. Kaya pali. Kaya ganito kasarap. Matagal yun lang kasi ginagawa to. Disimpinado lang ako kaya ako natutuhan yun. Eh, sana ka matutuhan din yun ni Honey, yung paggawa ng Noodle House. Dahil isa lang naman ang magbamana, eh. Kaso parang walang talim to sa pagluluto, eh. Huwag tayong magkadala, Papa. Dahil ako at si Harry magkatamahong mabuti. Tumigil ka, ha? Jigo? Ano ba yung tinagawa mo? Eh, kayaan yung masayang ng family recipe? Ganun na lang? Hindi po ba tama ako, Papa? Ah. Sa tingin ko, idodunate ko na lang ito sa charity. Ganun na lang. Papa, hindi ko alam na pagsasalitaan niyo ng ganyan ng isang tulad ko. Honey! Honey! Kaya pa baan to? Ano yun? Ano ka ba, Jigo? Sitirain ba ba ang bahay namin? Ah, hindi niyo ito matisira. Matiba ito, eh. Dahil bagong gawa itong bahay namin, eh. Hmm? Dibid niyo, ha? Tumaka. Oh, ano yun? Hindi kaya, Lindol? Lindol? Pa, pa'n ang gagawin natin? Ay, wag ka mag-alala, bagong gawa itong bahay natin. Matiba ito, ta. Ligtas. Ha? 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 Militorn? Mylito? No! Ma? Mitilu Milita? Mitilu Milita? No! No! Ahi! Ayana! Ahi! Ahi! Marii! Marii! Paso! Pato! Marii! Marii! Papā! Nama saio! Mi, nama saio! Ahi! Ahi! 'veu! Ahi! Si! Ayana! Ayana! R homme! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Nos ayudarnos a la vida! ¡Eso lo que puede! ¡Muchas gracias! ¡Hani! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me estoy en la cara! ¡Me estoy en la cara! ¡Me estoy en la cara! ¿Por qué? ¡Oye! ¿Cuándo te pasa? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿No te escuchaste la noticia? ¿No te vayas? ¿Quién hay un problema para qué se hirpe? ¡No te vayas a ver lo que sucedió! ¿No te vayas solo a mild earthquake? ¿No? ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡No! ¡No te vayas por siquiera! ¡No te vayas por su hogar! ¿No te vayas, ¿a qué? ¿Estás maledanim a un earthquake? ¡No! ¡ES ! ¡Más todo el origen porque... ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No! ¡Yo voy a ir a la madre! ¡No! 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 ¡Eto! No, 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 no. No, 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 no ¿Qué te hagas? ¿Qué? ¿Te has hecho? ¡Tú, te has hecho! ¡Te has hecho este práctico test! ¡Nos vemos! ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50 estudios solo para admitir en la sala de la sala de la sala. De seguro que ya lo sabes y no es más difícil. Sin embargo, no tengo que estaría en el día de la sala de la sala. ¿Había de la sala de la sala? ¡Tú, en la sala de la sala! En la sala de la sala? ¿Qué significa el próximo mes? Sí, en el estudio, en el próximo mes. Me parece que me va a entrar. ¿Por qué me va a ir? ¿Cómo si me va a ganar? ¿Eso? Sí. Ok, nos va a ir a la escuela. ¿Alo? ¿Asa si va? Me va a ir a la izquierda. ¿Qué es? No, no. Ok. Voy a ver. ¿Están cerca? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Están cerca? Sí. ¿Están cerca de mi hijo? ¿Están cerca de mi hijo? ¿Están creyendo? ¿Están creyendo? Pero, cuando nos quedamos en casa, no nos olvidamos de comunicación con uno. ¿Están? ¿ snowes hablando? ¿Sur we 19 veistmos en casa? Quiero decir nev statura con un canal. ¿Qué tal ustedfa deantesеля se comunicaba a lo mismo?, enmate una la vida con otro por concepto. ¿Subímelo? Poden fantasy. ¿es seguido? ¿Vaya? ¿Para dónde habría? ¿Donde ty Estas? ¿Se ven? ¡Waaaaaah! ¡Kapag kasama kita! ¡Mahigpit kong hawak ang inyong kamay! ¡Kapag kasama kita! ¡Bawag orag, pulo ng saya! ¡Stop! ¡Eto na po! ¡Number 142! ¡Siguro! ¡Pintan ka lang ah! ¡Pintan ka lang ah! ¡Pintan ka lang ah! ¡Pintan ba ek! ¡Eto na nga! ¡Wow! May aman pala yung dati niyong kaibigan papa! Mukha nga eh! Sino po sila? Hello po! Ako yung kaibigan ni Peter eh. Lito ang pangalan. Ah, hi! Welcome sa'yo! Honey! ¡Pintan ka lang ah! ¡Pintan ka lang ah! ¡Pintan ka lang ah! ¡Pintan ka lang ah! Hello! 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 Welcome sa'yo! Hello! 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 No, 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 no.